Gracias Carolina, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, varios temas que tratar con relación al fallecimiento de una joven aquí en San Francisco de Macorís el pasado viernes. Ella es Carmen Paulino Gabriel, que desafortunadamente fue supuestamente, estamos esperando ya la autopsia, ultimada, apuñaladas y luego lanzada a una cisterna en el lugar donde residía. Se está acusando a su pareja, supuestamente, de haber cometido el hecho. Yo no puedo decir si fue su pareja que cometió el hecho, no porque eso se va a determinar en un juicio. Ahora, lo que yo sí puedo decirle a ustedes, que de acuerdo a las investigaciones que nosotros hemos venido haciendo con relación al comportamiento de los pasionicidas, que fue el que cometió eso, no es un feminicida, es un pasionicida. Ustedes se van a dar cuenta que el que cometió ese hecho contra esa muchacha lo hizo por una situación pasional. De hecho, en la República Dominicana y en gran parte de Latinoamérica y en el mundo, está demostrado científicamente que más del 90% de las muertes de mujeres se lleva a cabo por una situación sentimental, por una situación pasional, no necesariamente una relación, sino una situación pasional, o la persona estaba enamorada y no le hacían caso, o tenían una relación y se iban a separar, o eran esposos y se iban a separar, o lo que sea. Pero había una situación pasional de por medio. ¿Qué me da lo que sucedió ahí, en este lugar? Me indica a mí una de las dos conductas que yo he identificado, y ojalá el gobierno le ponga atención a esto que estoy diciendo, caramba. ¿Quién cometió ese hecho? ¿Es una mujer o un hombre? Ojo, porque para hablar de ciencia tenemos que ser objetivos. Yo no puedo decir que fue un hombre, tampoco puedo decir que fue una mujer, y por eso tengo que abrirlo, es decir, fue una mujer o un hombre que tenía una situación sentimental con esta joven. Estaba enamorado, tenía una relación directa, o lo que sea, pero había una situación sentimental, entre ellos, pasional. ¿Quién comete este hecho? Ya he dicho que una persona que tiene una situación sentimental, y además que es egoísta. Y yo le voy a dar el perfil para que usted lo encaje. Y los familiares se van a dar cuenta quién encaja dentro de este perfil. Es una persona fuerte. Una persona fuerte. ¿La llevó a la cisterna? ¿La llevó a la cisterna? Una persona fuerte. Es una persona egoísta. Y una persona que demostró rasgos de violencia. Quien cometió este hecho es una persona que había demostrado rasgos de violencia. Ese crimen que se llevó a cabo contra la joven Carmen Paulino, yo no sé quién lo cometió, pero sí le puedo decir el perfil. Tampoco soy psicólogo ni psiquiatra. Ahora, lo que yo sí he estudiado es este tema. Lo he estudiado. Entonces, quien cometió este hecho, es posible, es posible que lo hiciera, porque tenía una relación y la relación estaba a punto de romperse. Si ella le había, por ejemplo, si ella tenía una pareja, yo no sé, si tenía una pareja y le había dicho a esa pareja que lo iba a dejar, o estaba en camino de dejarlo, y él lo sabía, es el potencial agresor. Es la primera persona a la que hay que buscar. Yo no sé cuál es el contexto, por eso no he querido, hasta ahora no he querido investigarlo, porque estoy estudiando el perfil en principio, a ver si me encuadra. Y estoy seguro de que así, como ustedes se dan cuenta, va a ser así. La persona que cometió este hecho tenía una situación sentimental, o ella no le hacía caso, o la tenía ya real, y entonces lo iba a dejar, o la iba a dejar. Cuando ustedes busquen el perfil de la persona ya en juicio, cuando sea condenado, vamos a volver a este comentario, anoten la fecha que lo estoy haciendo hoy, 7 de junio. Y entonces vamos a volver atrás a ver si encuadra el perfil. Es una persona fuerte, es una persona que tiene una relación con ella, o tiene algún tipo de sentimiento pasional hacia ella, o ella no le hacía caso, o ya tenía una relación y la relación se estaba a punto de romper, o se había roto. O se había roto. Porque yo he determinado, de acuerdo a mis observaciones, que el detonante es ese cuando la relación se rompe, o se amenaza con romperse, es lo que provoca en el agresor pasional la acción. ¿Por qué yo digo que es una persona egoísta? Porque este me encuadra, esa conducta que se llevó a cabo ahí, me encuadra dentro del perfil que yo llamo pasionicida, machista, obsesivo, o feminista, porque puede ser mujer. ¿Por qué mataron a esta joven? Porque la persona, ¿verdad?, que cometió este hecho, que yo no sé quién es, dijo, si no es mía no va a ser de nadie. Eso lo hace el que es machista feminista. Lo hace por odio, lo hace por venganza. ¿Por qué yo llego a esa conclusión para lo que se están preguntando? Porque la tiró en la cisterna, la quería ocultar. El agresor pasional que es depresivo no lo hace, no oculta. De hecho, a veces se queda ahí mismo y luego se suicida. Para que entiendan, para que entiendan las autoridades, ¿qué estamos buscando? Una persona fuerte que haya tenido una relación y que esa relación estuvo a punto de romperse o se rompió. O se rompió. Ella había amenazado con dejarle, para no decir dejarlo, con dejarle o le había dejado. Entonces, ese es el detonante. Si la familia conoce a alguien que encuadre dentro de ese perfil, por ahí arranca todo. Quien cometió este hecho lo hizo por odio, lo hizo por venganza, lo hizo porque entendía que ella no podía ser de nadie más, sino de esa persona. Y por eso entonces la agrede, apuñalada, y entonces luego la tira en una cisterna y sale corriendo. Ese es dentro del perfil del agresor pasional, obsesivo, machista, feminista. Yo lo he hablado aquí. Ese ataca, ese agrede por odio, por venganza, lo hace para provocarle un daño a la otra persona. Es decir, si no va a ser mía, no va a ser de nadie. Y por eso te mato, por eso te agredo. Totalmente diferente al otro. Esta persona es una persona posesiva. Es decir, que posiblemente la estuviera asediando. Los familiares se van a dar cuenta. La molestaba, le daba seguimiento, la amenazaba posiblemente. El otro, el otro perfil que yo he identificado, no hace eso. Siempre está calladito, es bajo perfil, es depresivo. Y ataca como última opción, pero no sale corriendo normalmente. Y si sale corriendo para suicidarse, normalmente se queda ahí o va y se entrega. Quiere que sepan que fue él que lo hizo. Ese es el segundo, el depresivo. Entonces, para que ustedes vean, que si nosotros, por ejemplo, en la sociedad, no trabajamos con un perfil, se nos va a ser difícil poder resolver este problema de lo que yo llamo pasionicidio o agresiones pasionales. Porque, ¿qué pasa? La definición de feminicidio, todo lo que yo he encontrado desde el primer concepto, desde el primer concepto hasta el que se maneja en el día de hoy, es la muerte de una mujer por ser mujer. Eso es lo que es feminicidio. Ahora, esto que está sucediendo en la República Dominicana y en gran parte de América Latina no son feminicidios, son pasionicidios. Y por eso que yo quiero que usted que me ve, que sigue este programa y a los que siguen de manera particular nuestros comentarios, anoten la fecha de hoy que se lo estoy diciendo, miren que yo lo estoy agendando aquí, 7 de junio. Cuando ustedes vean la condena, se van a dar cuenta que es una persona grande, fuerte, es una persona que tenía, ¿verdad?, algún tipo de relación o quería algún tipo de relación con ella o ella no le hizo caso o si tenía la relación estaba a punto de romperla o la había roto y entonces atacó por odio, por venganza. No es una persona depresiva, es una persona violenta, es una persona posesiva que la asediaba, la molestaba, le daba seguimiento, la amenazaba, se van a dar cuenta eso va a salir en el juicio. Entonces, este consejo a la Policía Nacional, al propio Ministerio Público y a la familia, si ustedes conocen a alguien dentro del entorno de ella que encuadre dentro de este perfil es la persona indicada y ya luego al finalizar el juicio volveremos a este análisis y veremos si encuadra o si no encuadra. Anoten lo que solo estoy diciendo hoy, por ahí va la cosa. Bueno,